Buenas, buenas, buenos días, ánimo. Entonces, lavarse 8, 10, 15, 20 veces parece una exageración, no, así funciona esto, que no hay agua y jabón, alcohol, gel, trae la botellita, me tallo, ya dijimos la técnica, pum, 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 dorsos, palma, dorsos, entre los dedos, pulgares y la palma de la mano, 20 segundos. Hay una manera de recordarlo, hay quien dice, canten las mañanitas, sólo la primera estrofa, el tiempo que tarda la primera estrofa de las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despierta, bien, despierta, mira que ya amaneció, pum, es el tiempo suficiente para lavarse correctamente.